Las condiciones climáticas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, dígalo conmigo. ¡Pero que viva el fútbol! Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. ¡Pero que viva el fútbol! ¡Pero que viva el fútbol! A ver si ahora se adelantan un poco. La saca fuerte hacia arriba. Traba lucha y gana el balón. López. Sigue atacando con gran oportunidad. Se fue muy arriba del arco. Este equipo se siente muy cómodo jugando de contraataque y acá quedó demostrado. ¡Gol! 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 Estamos proveeando la primera etapa sin goles por ahora! La tira larga cerca del área Impresionante disparo Gol, 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 gol Golazo Golazo Son muy difíciles estos remates para el arquero No tienen una visión clara del momento del impacto Y eso limita su capacidad de reaccionar Además la pelota pasó por un hueco imposible Se abre el marcador Uno a cero estamos Este gol les permite controlar el partido Pero queda muchísimo por delante Se la saca de encima Abre la defensa con un paso entre líneas Allí va que está bien ahí ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! Ahora están jugando un fútbol enorme se encontraron rápido con su mejor momento con su mejor ritmo cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol ya no se pueden seguir cometiendo sus errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Esto está 2 a 0, y por ahora no hay reacción del rival. Son muy superiores en este tramo del partido, si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Abre muy bien la defensa con este pase. Son y hora. La juega profunda. La aguantará. Saca el remate. ¿A dónde le pegó este muchacho? El arquero se lució cerrando el ángulo y forzando el error. La atajó con mucha clase. Son y hora. Son y hora. Otro más, otro más, otro más, otro más, ¡goooool! ¡Estamos empachados de goles! Marcando otro gol en apenas unos minutos. Esto compromete mucho al rival. El contraataque. ¡No se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha, eh! Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. La ataja, la ataja, esteี่ animación, no soñan. Y tira a la mitad de la 세ira дан effective. La atajó con mucha clase. Y tuviéndolo, otro más, otro más, otro más. ¡No se puede olvidar el ritmo de la tarea del partido, no se puede olvidar el error del ser humano! López Ahí va, abre el juego hacia la derecha Pasó muy bien Y le pega el arco Otra oportunidad más López Señoras, señores, amigos del fútbol Aguanten, corazones, aguanten Por ahora el partido está en su primera mitad Porque se ha terminado la primera parte Fueron 45 minutos de lujo Con un equipo que se llevó por delante al otro Y querido Diego Latorre, creo que la cosa está juzgada Los tres goles de diferencia dan la pauta De la gran actuación de este equipo En los primeros 45 minutos Tendría que pasar algo muy, pero muy drástico Para que el resultado se revierta en el segundo tiempo Hasta ahora un margen de tres goles Una verdadera fiesta de fútbol Miro el reloj y marca Que ya se está jugando la segunda parte Se la saca de encima Se reanuda el juego Desde el lateral La pelota salió Y es saque lateral Gana el balón tramando abajo Esta pues Dispara el arco Sacan el balón Y respiran por el momento Se perdieron el cuarto Qué bien manejan el contraataque Ahí va Puede tirar Lo toca clarito Estero libre Tarjeta amarilla Es lo que marca al árbitro Fuerte ya de tiempo En una de esas sorprenden Y le pegan directamente al arco Qué pedazo de atajada Monumental Monumental El fondo del arquero Lucha por no perderla Tiro libre Dice el árbitro No puede hacer pie No puede hacer pie Decide abrirla por la derecha La saca fuerte hacia arriba Gran pase a través de la defensa Cuidado que puede terminar el gol Se la saca de encima Ahora me pregunto ¿De qué le sirve mantener la pelota La mitad de la cancha Si ni siquiera intentan avanzar? Un poco de ambición Muchachos Para adelante Vamos Le ponen el cuerpo Para moverlo La juega bien hacia adelante Los defensores guardan siempre Una distancia A la hora de marcar Y claro Saben que en velocidad Salen perdiendo Los delanteros rivales Te comen la espalda Permanentemente Ante la mínima chance Sí Si los marcan muy de cerca Quedan expuestos Hacen bien en ser precavidos Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Falta Tiro libre Nada que discutir López Y levanta la pelota Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Y el árbitro La cobra Es tiro libre Pero qué hermoso cabezazo Saca el pelotazo largo Hay tiro libre amigo del fútbol No lo dejó avanzar El árbitro se le acerca Lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada Con qué velocidad Bajó a dar una mano En defensa Mucho sacrificio Este muchacho Ese sacrificio Es lo que lo convierte En un jugador completo Cada vez más Es falta Hay tiro libre Será directo al arco A ver qué pasa Busca el arco Mete la pierna y gana la pelota Atención que ya le pegó Y siguen chocando Contra el paredón Así va a ser difícil Muchachos Uh Justito llega el corte Cuando el árbitro Sopla fuerte Desilvato Decide marcar El círculo central Se ha terminado el partido El equipo rival nunca pesó Se vio superado Dominado Y entregado Una paliza Inolvidable ¿Cuál es tu análisis Ahora Con el partido terminado? Creo que Este es el partido